Esto ya inició la grabación Ay cabrón, si que estás feo wey Parece que te quemas No, 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 no quiero decir lo que pareces wey Parece como si te hubieras quemado Y aparte te hubieran puesto un chicle en la cabeza así Ahí empezó Hey Wattapix gente, como están? Sean bienvenidos a un nuevo gameplay De Resident Evil 3 Remake Lo dejamos donde lo Continuamos donde lo dejamos En el episodio anterior Se me lengua la traba A ver Descubrí después de horas Y no miento, horas de investigación Que básicamente fue meterme en Google Un rato Cómo se abre este cofre Y no me lo podía creer O sea de verdad creí que era otro cofre Pero no, es este cofre Y, ah como era Se abre de una forma De una forma que yo no No me imaginaba Así se abre Torpe Debo parecer un idiota Pero así se abre Simplemente era examinarlo Y abrirlo Pero Pero pues uno no sabe O sea La última vez que jugué esto Fue Fue cuando era un niño No me acuerdo O sea Obviamente este no El original ¿No? A ver Pero ya que tengo la ganzúa Vamos a abrir otra cosa ¿No? Y por ahora solo voy a abrir este Y el que toca Porque Me da flojera Abrir más Ah perfecto Munición de pistola Ahora si vamos A la carga Tengo suficientes balas Yo creo que si ¿Por qué no corres más rápido? Chingada madre Órale Y el Eso Si tuviera mi ganzúa Ay si tuviera mi ganzúa Ya la tienes Mija Ya la tienes ¿No viste cuando la acabo de De abrir? Usamos la ganzúa Y ya la abrimos ¡Subarashí! ¿Qué pedote te acaba de sacar? ¿No? Ay esto no lo puedo poner en YouTube Eso no lo puedo poner No ma Tengo un parásito No pero Verga ¿Qué hago? ¿Cómo me curo este pedo? Matando a esta madre Yo creo Se murió muy fácil No pues ni tan fácil No puedo hacer el El parry No sé ni qué puedo hacer Ahora vamos a intentar ¿No se puede usar? ¿Cómo no? Ahí está Ay qué bueno Ya me había asqueado ¿Cómo sabe este pedo? Ah mía Aquí está la palanquita Ah si tiene que mantener ¡Órale! Esto si se parecía un poquito Al juego original Tengo que activar Cuatro de estas madres Aquí una plantita Me va a venir muy bien ahorita Con estas No mames No mames ¡Aaah! ¡Alejense de mí! Pinches araños No, esto no es Este no es lugar para aracnofóbicos Definitivamente no lo es Digo, yo no lo soy Pero si alguien lo es Pues no No es lugar para ellos Hija de puta madre Pinche araña Ven para acá Hasta eso no se muere En difícil Nada más le tengo que dar Y ya se muere Pero Se muere fácil Relativamente fácil Este es un puto laberinto No mames ¡No! ¡No! Debería guardar la escopeta Para los enemigos más fuertes Pero Pero es que ya me da cosa Ahí viene Ahí viene La desgraciada Acá también pueden entrar No me digas eso No me digas eso Este lugar es más cerrado Que el anterior Más balas De pistola ¡Ah! Es que por aquí Tengo que avanzar No mames ¿Qué es esto? Nota de chat Han pasado cosas muy raras En estos últimos ¿Qué es puto? Dice No te bajes Gil No te bajes Muy bien Ahora sí Bájate por acá Bájate por acá No Que te bajes Chingada madre Ahí está Ya me dio miedo Ya me puse nerviosito Venga Actívate Actívate Coño Ahí está Dos de cuatro Dos de cuatro ¿Qué es los reyes? ¡Hijos de tu puta madre! ¡No! ¡Otra vez! ¡No! 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 Venga Tengo suficiente Tengo suficiente Ok Con que me cubre un poquito Ya 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 le quito el bicho Venga 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 Tenemos buena Buena cantidad de balas Ahora sí Ya se puso dinámico Ya se puso dinámico Hijo de tu puta madre No pues que bonita puntería Cabrón Que pinche bonita puntería Vámonos 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 ¡Ay no! Por eso hay que tener la escopeta a la mano Ya casi no me quedan tiros Vamos Ok Me quedaba un generador Me estoy acabando las balas Muy rápido Ok ¿Cómo accedo a ese generador? A ver A ver No puedo entrar por aquí ¿Verdad? No mames No No mames No mames A lo mejor por aquí Yo creo que es por aquí Yo creo que es por aquí ¡Eso es! Lo activamos Y nos vamos A la chingada Por dos Jill Por dos Vámonos No sé por qué Vine por acá Pero Pero ya Vámonos por acá Vámonos por acá No te apagues Eso No, 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 no Tú no, Jill La grabadora Jill Bájate Pausa Pausa, pausa, pausa No es que sea Joto No es que sea Joto Pero hay que Hay que tener Paciencia Hay que ponerle pausa Unos momentos después Ya casi no me quedan balas Tenía un chingo de balas Tenía un chingo Y ustedes hicieron que me les acabara Cabrones Venga Vámonos 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 Ya Ya se hizo lo que se pudo Ya lo activamos Ya A chingar a su madre Bien Ahora solo queda la corriente principal Ahora solo queda la corriente principal Como si fuera tan fácil Mientras no llegue Nemesis Todo estará bien Hay que dejar esto guardado Porque ya sabemos Que pasa después ¿No? Llega el puto Cara de chicle Y nos mata Creo que hay que seguir Hay que regresar Según yo Hay que regresar Carlos Te raptan Te hacen güera Y te ponen un pinche bicho En el pecho Que te hace malvada Ay wey No, 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 no No, 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 no Vámonos 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 Aquí no puede entrar El puto Ay, ¿cómo no? Vámonos 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 Hijo de tu puta madre Venga, 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 venga Tengo un plan Voy a hacer que venga para acá Y cuando pase acá Cuando pase por aquí Le hacemos la flanqueada Y nos regresamos No sé si me expliqué bien, pero Pero en mi mente funciona el plan En mi mente funciona el plan Una eternidad más tarde No viene el Joto Para eso me gustabas, Nemesis Desde aquí se te ve lo puto, güey Ah, ya se fue Ya, ya lo hicimos Ay, no es cierto 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 Vámonos 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 Ah, el plan El plan nunca falla El plan nunca falla A chingar a su madre de aquí A chingar a su madre de aquí ¿Qué? Otra vez no encuentro la pinche puerta Tan grandote y tan pendejo Ya me dio miedo Creo 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 que no puede entrar aquí Habían dicho una noticia De que sí podía entrar A los cuartos seguros Piches mentirosos Sí, efectivamente No, no va a poder entrar aquí No, pues no te tengo miedo Nemesis Aquí no puedes entrar Culero Aquí no puedes entrar Puto Aquí no puedes Ya gané yo ¿Cómo ves esa, eh? Mira, lo escucho Está aquí abajo el pendejo Está aquí abajo Pero pues no me importa Lo voy a guardar A ver A ver ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! No, 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 no noting Corre, 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 corre No mires atrás, Jill No mires atrás No mires atrás A ver, ponte el spray Úsalo y no mires atrás No mires atrás No mires atrás Venga, vámonos A chingar a su madre de aquí Me puse la granada en mano Por si el wey se me... No mames No tengo tiempo que perder con estos pendejos Si me vine persiguiendo el maldito de Nemesis Me digo no es por aquí Es por acá Es por acá Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Carlos Esa cosa sigue con vida Me persigue ¿Cómo? Corre Vuelve a la estación No hasta que restablezca el control de tráfico ¿Cómo que no, Jill? Tú di que sí ya Regrésate, mija No manches Ah, ese eructo fue de Nemesis, eh No fue mío No, no es cierto No es cierto, Nemesis Ya no te difamo Ya no te difamo, güey Ya A ver A ver ¿Cómo le hago para activarla a esta de trenes? ¿Cómo friegas, güey? ¿Cómo friegas? No mames ¿Qué cabrón? ¿Qué no te enseñaban a no molestar en tu casa? Vamos a usar esto No es de que No es de que tenga miedo Pero hay que aprovechar Ay, verga Ya sé por dónde es No, mames No, mames No, mames No Eso es Muere, maldito Chingada madre Chingada madre Con ustedes ¿Cómo mueren? Ok, si era aquí ¿Es por aquí? Dime que sí Sí, a huevo ¿Qué es aquí? Otra vez se me apagó este ¿Ahora qué? Bien Ahora planea la ruta Bien Dame un segundo Vale ¿A dónde vamos? Ay No, mames ¿Esto cómo? ¿Esto con qué se come o qué? A ver Un maldito acertijo Un maldito acertijo Y yo no le sé esto Redstone Street Post Overtu Vamos a aplicar la de presionar cosas a lo güey Vámonos A huevo Soy bien verga para esto Lo hice la primera Se nota que no corte el video Se nota que no corte el video a huevo Escucha a Nemesis Sé que está allá afuera Sé que en cuanto salga Me va a querer putear Y tú ¡Qué verga! ¡Ojo, ojo! ¡Verga! ¡No! Ya, no tengo balas No, me infecto No Venga, venga, venga Bien Estoy No estoy tan malherido Pero Yo creo que me voy a esperar para sanarme Yo creo que me voy a esperar para sanarme Porque si me sano de una vez Me van a ir otra vez Y me van a dejar exactamente igual ¡Verga! No, chingue a su madre Yo me voy O sea Que se ponga a pelear con ellos Su puta madre Yo me voy Yo voy a guardar esto Yo voy a guardar esto Y yo me voy Con Carlos Porque Carlos es buena onda Centro Tienda de Donuts ¡Oh, shit! Otra vez Tu hijo de tu puta madre ¡No es cierto! Venga, vámonos Me quedan tres balas De escopeta Y luego ya valí Así que hay que administrarlas bien Hay que encontrar municiones No mames No mames No mames ¡Hijo de tu! ¡Qué buen pedo, zombi! ¡No! ¡No! Si es por aquí, ¿no? Tengo que llegar a la estación ¿A cuál verga estación? ¿Y por dónde llego? Ya no me acuerdo ¡Ay, cabrón! ¡Entró al cuarto seguro! ¡Entró al cuarto seguro! ¡No mames! Si era por aquí Dime que si era por aquí Bien Se pasó para allá Vámonos de regreso No es por aquí Que yo recuerdo No es por aquí Porque de aquí Aquí vine Aquí vine con el pinche Bruce Willis de AliExpress Así que por aquí no es Pero no me acuerdo Cómo regresar A dónde es Y luego que tengo A este puto Percibiéndome los talones Eso, cabrona Yo creo que es por ahí ¡Hijo de tu chinga! ¡No! ¡Gracias, güey! ¡Qué buen pedo! ¡No mames! ¡No, no, 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 no! Ya estuvo bueno, ¿no? Vámonos, vámonos Solo me quedó una bala Vámonos ¡Vámonos! 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 ¿Por dónde es? ¡Por ahí! ¡No! ¡Otra vez, hijo de su... ¡Gracias, Demesis! ¡Qué buen pedo! ¡Ahí te ves, cara de res! ¡Ay, no mames! ¡No mames! Demasiado Fue demasiado Vamos a guardar Bueno, gente Yo creo que lo voy a dejar por aquí Porque Ya fue Demasiada tensión por hoy De verdad No puedo creer Me dejó muy malherido O sea Ya no tengo para sanarme Y me quedé sin balas Así que Vamos a dejarlo por aquí Espero les haya gustado Este gameplay Espero les haya entretenido Sin más Soy Rascali Y nos vemos A la próxima ¡Gracias!